bueno mi gente bienvenidos al canal y a un vídeo nuevo hoy les voy a enseñar la casa nintendo que he hecho que he hecho entonces está la casa vamos por aquí vamos a caminar sobre ella entonces para que la hay por aquí entramos aquí aquí tenemos como una cabecita para la ropa y todas esas cosas y tenemos una librería tenemos la zona de las clases ya entonces saben que estamos en cuarentena y coge la clase sin computador ahora y entonces también tengo aquí mi cama mi cuartito con un cofrecito y las mis armaduritas también tengo aquí la cocina como ya vieron vamos a cocinar aquí unas pechuguitas con unas molitos con arroz blanco que rico en los comentarios déjenme si les gusta el arroz con blanco con habicholas y mulitos entonces ahí están mis lamparitas en el cielo arriba menos está de noche y ahora vamos para el baño bañito aquí están las manos y una cabecita de cosas y todo eso aquí está la bañera y aquí está el inodoro y estoy de poner un botón que se me olvidó poner los botoncitos Sandra Cires subió un vídeo nuevo que vayan a verlo yo veo a Sandra Cires veo a Daniel travieso veo a Villas veo a Guillermo veo a Antras veo a Fede Vigevani y veo a los escabeches toda esa gente veo a Raul Altis bueno pues esta es esta es mi casa Nintendo Switch ya he hecho varias casas como esta 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 ahí una que es una de esta esto allá está mi hotel mi muñequito mi tatua mi mansión una aldea allá está otro Nintendo Pro solo un 10 a mi me gustó como quedó mi casita de Nintendo Switch y se ve bonita y se ven todas las cosas adentro bien claritas y todo eso bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy yo les voy a enseñarles solamente la casa nueva que hice si quieren que la haga con ustedes déjenlo en los comentarios bueno y que lleguen muchos likes este vídeo muchas vistas suscríbanse a mi canal si no se han suscrito por favor necesito llegar a por lo menos 50 mil suscriptores si se quieren suscribir tengo ahora mismo 38 estoy empezando soy nuevo si me pueden ayudar bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy nos vemos otro próximo vídeo y y y y y y y